Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Fiscalías del Tolima logró una ejemplar condena a 42 años y dos meses de prisión en contra de un hombre por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego por hechos ocurridos en septiembre del año 2020 en el barrio Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué. La víctima era una adolescente de tan solo 15 años con quien sostenía una relación sentimental. Actividades investigativas dieron cuenta que el ataque contra la menor de edad se originó porque el procesado le exigió que se cambiara de ropa. Ante su negativa le disparó en el rostro. La niña murió en un centro asistencial mientras que el sentenciado huyó, siendo detenido por miembros del cuerpo técnico de investigación y la policía metropolitana de Ibagué en el departamento del Meta tres meses después de ocurridos estos lamentables hechos. La decisión quedó en firme. La Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima habla con resultados.